Estoy gracias a Dios, mi hijo sigue con su tratamiento, dando gracias a Diosito, reaccionando, está bien, bien, está, por ahora está durito, dando gracias a Dios, está bien. Igualmente que la gente me está apoyando, agradezco acá del restaurante Lantaño, agradezco amigos que están en Estados Unidos, conocidos, hay mucha gente que me ha ayudado, agradezco de todo corazón que han tenido esa noble causa de ayudarme, la verdad no me esperaba, pero les agradezco de muchísimo, muchísimo corazón, ni tanto de parte mía, de mi familia, de mi hijo, que me están ayudando a salir en adelante. Ahorita lo que el doctor me supo explicar, por lo que tuvo unas complicaciones allá en su enfermedad, se recuperó de una bronconeumonía, se recuperó de sus defensas bajas, y ahorita lo que me recomienda el doctor, que si es que hay posibilidades, de una habitación para él solito, con todo lo que es su bañito, solamente para él, y todo sea para él, que él pueda descansar tranquilo, puede estar ahí para descansar, porque él, como digo, tengo mis seis niños, entonces él comparte el cuartito, comparte, por más que le hemos hecho un espacio, comparte. Para poder iniciar la construcción del cuarto para Anthony, pido a ustedes de todo corazón que nos ayuden con los materiales de construcción, como son bloques, cerámicas, lo que son para el baño, el lavamanos, la ducha, lo que es también planchas de gypsum, y todos los materiales que son necesarios, por ello pido que se comuniquen con mi persona. En Facebook me pueden encontrar como Cintia Gómez, y también estará mi número de WhatsApp para que me contacten. Mi número es 099-83-29-460. Toda ayuda nos va a llevar a que cumplamos esta meta de construir el cuarto para Anthony, que lo necesita muchísimo en este momento. Y así poder brindarle un mejor estilo de vida y un ambiente seguro durante su tratamiento. Sí, lo que nosotros nos encontramos realizando es un proyecto social para reconstruir la casa de nuestro amigo Manuel Jarama, que es una persona de la tercera edad de escasos recursos económicos. Él se encuentra también muy delicado de salud, ya que fue sometido a una operación de un vólvulo intestinal. Y lo que nosotros quisimos es reconstruirle su casita, brindarle un lugar mucho más digno para vivir y también que él se pueda recuperar de su operación. Sí, el terreno él lo adquirió hace aproximadamente 40 años, y a lo largo de los años él ha ido con sus propias manos, hemos ido construyendo su vivienda, pero era una vivienda demasiado precaria, que no brindaba las condiciones para una vida digna. En realidad nos encontramos ya bastante avanzados, muchísimas gracias a todas las donaciones. En realidad, todo lo que está aquí ahorita en la construcción es gracias a las donaciones de toda la gente de Girón, tanto aquí como en el extranjero, que nos han hecho llegar los materiales, también nos han ayudado para la mano de obra. Lo que ahora nos hace falta es tal vez los pisos, para no dejarle un piso de cemento, la pintura, también nos falta algún dinero para la mano de obra. Sí, en realidad nos han donado puertas y ventanas que igual son de segunda mano, pero nosotros les pudimos deconstruir, algunas estaban torcidas, oxidadas, y entonces ya les estamos arreglando. En realidad sí nos faltan los vidrios, tal vez, no sé, un cielo raso, un estuco, pintura, empaste, ese tipo de acabados, por ejemplo, la cocina, el mesón de la cocina. Pueden venir directamente acá a la construcción, que es en la calle Jorge Araujo y Avenida Cuenca, o también a las oficinas de atemporal arquitectura. Estamos en la Bolívar y García Moreno.